La Provincia de la Paz La Provincia de la Paz La Provincia de la Paz Hey amigo, ¿qué onda? Dale, vuelvo hace como media hora que te estoy esperando acá Ya me voy a escribir una lata ¿Vas a venir a la joda o qué onda chavón? Bueno, no sé, avísame Sigo acá yo, estoy en la parada del micro así que, vení ¡Qué barrio de mierda! No me escribí a nadie, ¿escuchaste? Está listo Mirá como que se me haga el video Uh, a ver, un audio Hola amigo, estoy en la parada del micro ¿Cuándo venís? Uh, ¿cómo es la parada del micro? ¿Ya llegaste? Bueno Mancame que ahí voy entonces A ver ¿Y? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay media hora? ¿Y pero el audio? ¿Por qué no lo puedo escuchar? ¡No! A ver A ver Era